¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido el día de hoy en el lanzamiento del Chevrolet Volt EUV, el tipo de SUV compacto de la marca. Este de aquí está dentro de esa carrera de electrificación de los vehículos de la marca G-AIM y se convierte en un producto muy interesante para nosotros aquí en Colombia ya que es el primer mercado de esta región donde es lanzado. Pero llama muchísimo la atención por qué no fue Brasil siendo un mercado exponencialmente más grande, sin embargo nos da una muy buena idea que Colombia está siendo uno de los mejores y pioneros en cuanto al tema de la movilidad eléctrica. Así que Chevrolet tomó una decisión y por eso tenemos este vehículo el día de hoy. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautospull.com Donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Bueno muchachos como pueden ver aquí tenemos el Volt EUV, es un vehículo realmente sorprendente e increíble en todos los sentidos. ¿Por qué arrancamos o qué vamos a hablar directamente de este producto? Este de aquí es un tipo de vehículo SUV compacto, miren el tamaño que tiene de hecho. Su paquete de batería se ubica particularmente hacia el piso, por ende tenemos un centro de gravedad espectacular para tomar curvas y la dinámica de conducción gracias a ser un vehículo 100% eléctrico. Pero ahora bien, hablemos de los números realmente relevantes e importantes en este caso del Chevrolet VoliUV. Tenemos un motor de 150 kW, esto significa unos 200 caballos aproximadamente si hacemos la conversión y 360 Nm de torque a la primera revolución y esto es totalmente increíble. Significa que el performance en esto es sorprendente, siendo el segundo vehículo más rápido de 0 a 100 dentro de la marca. Además, es superado por el Chevrolet Camaro. Esto de aquí hace un de 0 a 100 en aproximadamente 7.7 segundos, que para ser un estilo de carrocería SUV es realmente excepcional. Nuestro paquete de baterías es de 65 kWh, que es una batería intermedia o más o menos grande para el tamaño del producto. 65 kWh se traduce en una autonomía aproximadamente en los 456 kilómetros mal contados. Para la topografía aquí en Colombia, subidas, bajadas, pronunciadas, estaría alrededor de unos 400 kilómetros y esto es mi concepto personal. Pero habría que probar el producto. Ahora, en cuanto al tema de recarga, tenemos aquí un toma. Aquí está nuestro toma. Tenemos un toma dual o toma 2. Si en tu casa tienes un toma de 110 voltios, puede tardar con 1.5 kWh hasta 60 horas. Pero, si tú coges un toma de 220 a 7.2 kWh, puede durar aproximadamente 8 horas la recarga del mismo. Pero, si instalas un toma o recargas en una electrolinera a 50 kWh, aproximadamente nos tomamos 2 horas para cargar este vehículo. Todo va a depender, obviamente, de la cantidad de kWh, así que te aconsejo inmediatamente que lo conectes a un toma de 220 que vamos a encontrar en nuestras casas. Ahora bien, este vehículo de aquí tiene un espacio de carga dual que soporta hasta los 50 kWh. Allí es donde se utiliza la fase de electrolineras y sistema de carga rápida. Y aquí, obviamente, bajamos el tiempo significativamente. Aproximadamente 2 horas para recargar este vehículo de aquí. Este de aquí es nuestro Wallbox. Y además, tenemos este mismo cable, pero con función 110 voltios para nuestra casa. Las configuraciones del Ball EV, el pequeño, el que se parece más al Spark, tuvo un recall de casi 70.000 unidades afectadas por su paquete de baterías de 60 kWh. Sin embargo, esta de aquí tiene una nueva fase, donde se supone que las baterías fueron revalidadas y reconfiguradas en este caso particular. Para no tener ese problema de confiabilidad y no tener que reemplazar la batería después. Es más, en este caso el vehículo tiene 5 años de garantía, 4 años de garantía a domicilio y 8 años de garantía en el paquete de sus baterías. Así que, obviamente, pues unas por otras aquí tenemos garantía. No hay ningún tipo de problema, por lo menos en el mercado colombiano, ya que Chevrolet es a veces la primera o segunda marca más vendida en nuestro mercado local. Teniendo infraestructura, postventa, reventa y una garantía realmente excepcional. Ya que, vamos, que vayan a tu casa a hacerle mantenimiento al vehículo, eso es, sin lugar a dudas, increíble. Increíble porque te quitas un montón de dolores de cabeza con este vehículo y con la garantía que te puede ofrecer la marca. Obvio, este de aquí es sistema de tracción simple, dos wheel drive hacia la parte de adelante y aquí hacia la parte de atrás. Por lo que estoy viendo un sistema de suspensión, no de brazos independientes, sino de una barra de torsión. Sin embargo, según algunos expertos dicen que el movimiento de la barra de torsión es más eficaz que el sistema de suspensión independiente para confort de marcha. El estilo me parece muchísimo al del tracker, particularmente por esta caída hacia la saga. El estilo del diseño es bastante bonito y se basa en la misma arquitectura y plataforma pasada FFED del Bolt UV, el pequeñito. Ahora, obviamente aquí en la parte de su motor vamos a encontrar los controladores convertidor ACDC, algunas otras características y su función de batería de 400 voltios. Tenemos además algunos controladores de frenos ABS y BDBA, control de tracción y estabilidad, buster para nuestro sistema de frenos, batería de accesorios y otro tipo de características. Como tal, se trata de una plataforma diseñada de cero para la estructura de vehículo 100% eléctrico. Aunque sí tengo que decirles a ustedes que esta plataforma de aquí no es la que va a implementar la marca dentro de Blazer, eléctrico y las versiones del Equinox. Esta de aquí es la plataforma anterior. Bueno muchachos, aquí están los vehículos de test drive de prueba. Hay 15 vehículos para distribuirlo directamente para todos los que estamos aquí en estas pruebas. Quiero hacer una aclaración. Esta plataforma de aquí hace parte del segmento BC. O sea, es un SUV tipo compacto, pero de la familia V. No es de la familia C, es de la familia V. Una vez aclarado eso, miren el esquema de las luces principales, proyección, luces hermosas. Esta identidad que vemos con mucha recurrencia en la marca Chevrolet, también en sus luces traseras y nuestras trazadoras de LRs. Esto de aquí es funcional. Por aquí pasa el aire directamente por estas cortinillas. Y transmite el aire a nuestro esquema de frenos. En cuanto a estética de diseño, realmente es hermoso. Tenemos una ausencia de parrilla o grilla aquí en la parte de adelante, por obvias razones. No tenemos un motor a combustión o un motor térmico. Los rines tienen una dualidad. Estos son de 17 pulgadas. Aleación en aluminio y plásticos hacia estos lados. Se ve muy bonito, muy especial. Bueno, aprovecha también aquí la posición para tomar la llave. Tenemos esquema de bloqueo, bloqueo, desbloqueo, encendido remoto y bocinas de pánico. Esta de aquí es nuestra llave de emergencia o llave de repuesto. Si se te agota la batería de los mandos, entonces puedes abrir con esta llave directamente bajo esta posición. Lo que haces es muy sencillo. Con esto, sacas esta pieza, un plástico. Y luego de utilizar nuestra llave, pones esta moldura en plástico. Eso es todo. Obviamente es una llave de presencia. Por eso podemos bloquear o desbloquear de forma muy sencilla. Aquí tenemos de hecho un botón de bloqueo y desbloqueo. Obviamente teniendo la llave cerca. Hacia la parte de arriba tenemos este rack de techo. Bastante pequeño, como pueden ver. El cual se mimetiza con el estilo de la carrocería. Terminando con una antena aleta de tiburón. Bueno, continuando un poco con el aspecto diseño. Podemos ver algo aquí de captador de luz. Esta identidad. Para hacerlo un tipo crossover. Un vehículo tipo versátil. Y lo vamos a encontrar 360 grados alrededor de la estructura. Las luces en la parte trasera son preciosas. Con una identidad muy similar a las trazadoras DLRs que encontrábamos en la parte de adelante. Dándole un poco de continuidad a el diseño. Congruencia. Vamos a tener las insignias aquí de VOLT. EUV. Tenemos sensores activos. Y una cámara con una visión bastante amplia. El corbatí en este caso es color negro. Y todos estos elementos en negro brillante. Piano Black. Tintando las lunas. Obviamente todo esto queda como una sola pieza. Y me gusta mucho esta parte de los elementos hacia la parte trasera. Ya que le da un color bastante bonito. Se ve bonito realmente. Otro punto diferenciador de este vehículo son las características del diseño. Por ejemplo miren esto de aquí. Esto de aquí parece un tipo de boomerang. Y esta misma identidad la tenemos en nuestro esquema de luces. Y bajo estos ángulos aquí. Tipo boomerang. Tipo boomerang. Nuevamente. Y aquí en la parte de arriba. Nuevamente vemos estos elementos distintivos. Con esa característica. Me gusta muchísimo la marca de la cintura. Pasando obviamente por nuestras manijas. La cual es bastante mimetizada. Y más hacia arriba. Nos marca esta línea de aquí. La cual va hacia la parte de adelante en sus hombros. Más hacia abajo tenemos un captador de luz. El cual le da una identidad de carácter al producto. Dándole robustez a la estructura de la carrocería. Mirándolo de este lado principalmente. Vamos a notar estos elementos nuevamente. Característica de boomerang. Por muchos lados. El esquema de nuestras luces preciosas. Y aquí hacia la parte de abajo. También bajo esta firma lumínica. La cual hace mucho juego con las luces hacia la parte de atrás. De hecho mirado desde este ángulo. Como pueden notar. Tenemos nuestro esquema de luces también hacia la parte de abajo. Y aquí arriba. Muy distintivas. Miren como se ve de precioso esto. Con toda esta integración tintado hacia la parte trasera. Y un rojo vibrante hacia la parte de adentro. Esto de aquí es una luz. La cual está integrada directamente por temas relacionados con la seguridad. Para que vehículos que van de forma lateral. De forma perpendicular nos puedan ver. Además tenemos este spoiler. El cual también está bien integrado en la estructura de esta carrocería. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encanta muchísimo este diseño. Bueno ahora bien. Aquí en la parte de adentro vamos a notar inmediatamente. Una increíble pantalla multimedia. Enorme. Bastante bonita. De hecho. Venga a ver. Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Tenemos OnStar. Un año gratis. Y además Wi-Fi 4G LTE para hasta 7 dispositivos. Todo esto es de forma inalámbrica. Aquí en nuestra pantalla multimedia es de 12 pulgadas aproximadamente. Contamos con modo de conducción deportivo. Control de tracción y estabilidad. Detección de líneas en carril centrado en la misma. Sistema de carga inalámbrica mediante inducción. Y pedal. Podemos conducir este vehículo con un solo pedal. Modo drive. Neutro. Reversa parking. Sistema de freno de parqueo. Ahora bien. El timón es muy bonito. Bastante ergonómico. Achatado hacia la parte de abajo. Estilo tipo deportivo. Con costuras hacia la parte de adentro. Y nuestro clúster de instrumento. También totalmente virtual digital. Y el diseño y el contorno. Está bastante limpio. Bien preparado para lo que es el interior de este producto. Si hablamos de seguridad. Es un vehículo que cuenta con 10 airbags. Y con una de las etapas fundamentales. De vehículos autónomos. Bajo esta concepción de cruz. O supercruz. Que complementa una tecnología 360 bastante interesante. Detección de peatones. Animales ciclistas. Sistema de freno automático. Cruz control crucero de forma adaptativa. Y lo que complementa todo esto. Son los 10 airbags también. Así que en cuanto a arquitectura de diseño. Hablando de la seguridad. Precisamente se trata de un producto. Que está fielmente diseñado. Para que sea sumamente seguro. Dentro de cualquier tipo de mercado. Este de aquí de hecho. Cuenta con regulaciones de fabricación. Directamente con altos estándares. Ya que viene desde el mercado estadounidense. Para aquí América Latina. Ahora bien. Ustedes se preguntarán. ¿Cuánto vale una unidad de estas? Ya saben que nuestras monedas. Aquí en América Latina. Son un poco frágiles. Así que eso va a depender muchísimo. Del mercado donde te encuentres. Pero quiero hablar en este caso. Por lo menos. Del mercado colombiano. Este vehículo. Actualmente. Y precio de lanzamiento. Estaría alrededor de unos 39 mil dólares. 39 mil dólares. En la República Dominicana. Obviamente este vehículo de aquí. Superaría con creces. Los 60 mil dólares. En la República Dominicana. Pero aquí en Colombia. En precio de lanzamiento. Son 39 mil 40 mil dólares. Aproximadamente. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que va a subir de precio. Definitivamente va a subir de precio. Conforme a cómo están las negociaciones del dólar. A día de hoy. Dentro de seis meses. Significaría que vienen unidades. Con precio un poco más costoso. ¿Ustedes qué les parece? Este Ball UV. Bueno. El paquete de baterías. Está así en la parte de abajo. Como les dije. Garantiza una. Un centro de gravedad. Bastante especial. Y un confort de marcha. Increíble. Gracias a los 360 Nm de torque. Y a la primera revolución. Este paquete de baterías. Es otorgado directamente. Por el Joint Venture. Con la marca LG. Así que eso es una tarea. Que va por muchos años. Incluidas también. En el paquete de estructuras. De la marca Ultium. Así que. El paquete de baterías. Ya saben. Es de LG. De hecho. Una de las mejores. Actualmente. En el mundo. Bueno. Estimados amigos. Ahí lo tuvieron. Nuevo Chevrolet Ball UV. Un vehículo que sin lugar a dudas. Viene dentro de este segmento. De los SUV. Tipo compactos. A romper el mercado. Ya que estos de aquí. Están siendo los más vendidos. En la actualidad. Esperamos próximamente. Poder ver un Blazer. Y aquellas variantes de Equinox. Bajo la plataforma. De la nueva etapa de electrificación. De la marca. Denominados Ultium. No siendo más. Y como siempre. Nos vemos. En una próxima. Ocasión. No siendo más. Gracias por ver el video.